A casi un mes de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se han caído hasta el 50% de las grandes operaciones inmobiliarias. El reglamento de la llamada Ley Antilavado empezó el 1 de septiembre y la legislación desde el 17 de julio, y aplican a las personas que realizan actividades vulnerables, las que serán reguladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Al respecto, Benjamín Salvador de la Peña Mora, titular de la Notaría 20 de Cancún, dijo que todos los fedatarios quintanarruenses están capacitados porque hace año y medio comenzaron los cursos en la Asociación Nacional del Notariado México. ...que hay un control absoluto para la cuestión de las operaciones que se hagan. Inclusive en los poderes de dominio irrevocables, tenemos que manifestarlo nosotros a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, y quien no manifieste eso, quien no manifestemos las operaciones y estos poderes, seremos sancionados con unas cuestiones económicas y hasta con el riesgo de perder la patente de notario. Inclusive hasta con cárcel, dependiendo la gravedad del delito. Acotó el actuario, quien recordó que hasta antes de la nueva legislación, el abado se asociaba con la venta de bienes, a lo que dijo, nunca hubo elementos para demostrar. Ahora en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser cuidadosos, cuidadosos porque todo tiene que ser registrado a través de transferencias bancarias, a través de cheques, a través de todo, y no podemos nosotros aceptar dinero en efectivo, ¿sí? Tiene que ser a través, como te lo comentaba, de alguna transferencia que nos hagan, en el aspecto de los pagos de impuestos y derechos y de los honorarios. El notario 20 de Cancún explicó que a la gente que guarde su dinero bajo el colchón, aunque su trabajo sea legal y llegue a juntar 200, 300, 500 mil o hasta el millón de pesos, le resultará muy difícil comprar un inmueble y pagar en efectivo. Además, como mandata la ley antilavado, si se intenta depositar para poder realizar la compraventa, el banco también tendrá que reportarlo a la autoridad y viene el dilema. Aunque se justifique con recibos de nómina, ¿lo creerá Hacienda? Benjamín Salvador de la Peña reconoció que se inhibiría la compraventa de inmuebles hasta que lo quiere el ingenio mexicano, porque son controles muy duros. Sin embargo, dijo que no pasará nada mientras se organiza la... Pero el movimiento va a seguir. Y la gente se las va a ingeniar en cómo hacer. Si lo que tenemos que hacer cuidadosos son los notarios, llegaremos a un... pues casi las empresas, ¿sí? Que manejan esos movimientos y que manejaban dinero en efectivo. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreón.